La globalización que hay en la playa actualmente es producto de una construcción que está haciendo. Están desbaratando todas las casetas y los paraguas para poner casetas de otro nivel y ya las estamos preparando. Entonces, al tener la construcción al mismo tiempo, a jabalizan el área. Por lo tanto, estamos pendientes de que inmediatamente se miden las casetas que se pueden terminar dentro de un mes o un mes y quince días. Todo eso va a ser todo un espectáculo de arena simplemente porque no estarán ahí. Y entonces, a los vehículos les será prohibido también entrar todo lo que sea del estado de la caseta porque realmente eso implica un problema y contamina muchísimo. Por lo que reconocemos que en estos momentos está jabalizado, pero esperamos que inmediatamente se terminen de hacer las casetas, esa jabalización termina. Esta es mi tarea principal. ¿Cuánto tiempo tienen en esta...? Bueno, esas casetas se iban a hacer en ocho meses porque ya tienen tres años y ciertamente el servicio ha tardado mucho para eso. Y aunque hemos atacado el proceso, ahora es donde ha habido un poco de aceleración. Y pensamos que en un mes, quince días, dos meses, ya tengamos las casetas nuevas y el arrabal que está ahí presente. Incluso esos baños móviles que también arrabalizan tendrán que estar en una batería nueva de baño que se harán en otra área. Nosotros le prometemos a los usuarios de la playa que eso estará resuelto en dos meses si yo quiero. ¿Y en qué lugar van a ubicar las casetas? Las casetas están ya ubicadas fuera del área de la playa. Todo lo que es Paraguay y parqueo, eso va a ser parqueo y zona para espectáculos que se van a hacer frente a la playa. Gracias. 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 Gracias.